A raíz de que les conté los estados de María José, muchas personas me han recomendado que le haga pasar el huevo porque puede ser ojo. Yo sé que la recomendación viene desde mucho cariño por parte de las personas que me siguen y que siempre están pendientes de María José y de mis hijas en general. Yo siempre he dicho que para mí esas son creencias porque en mi familia nunca lo viví, nunca lo experimentamos, pero tenemos un conflicto en este momento con Carlos porque él sí quiere que se lo hagamos y yo he recibido una cantidad impresionante de mensajes que ustedes no tienen una idea, tanto en mi Instagram, en mi Facebook, también en mi WhatsApp, diciéndome que se lo haga. Yo como les digo, no sé aún, es una creencia, no creo que le pueda hacer nada de daño. Cuando no habían resultados de qué era lo que tenía.